Integrantes de organizaciones, partidos políticos y movimientos sociales marcharon este sábado por el centro de Lima para exigir la salida de la Jefatura de Estado del presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, al que acusaron de ser corrupto y comunista. Los participantes se concentraron en el céntrico campo de Marte, desde donde recorrieron varias calles hasta llegar al Paseo de la República, donde se encuentra el Palacio de Justicia y luego se realizó un mítin con la participación de líderes políticos y otros representantes de la oposición. Antes del mítin, un grupo de manifestantes intentó avanzar hacia la Plaza San Martín, el escenario habitual de las manifestaciones en Lima, pero policías antidisturbios bloquearon el paso hacia esa zona, lo que originó algunas escaramuzas sin consecuencias mayores. La protesta se da en medio de un nuevo repunte de la crisis política que afronta Perú desde el inicio del mandato de Castillo a fines de julio del año pasado y mientras la oposición y medios locales exigen que deje el gobierno por las denuncias de corrupción presentadas en su contra. El gobierno es investigado de manera preliminar por varias denuncias y el fiscal general, Pablo Sánchez, ordenó el domingo pasado ampliar esas pesquisas por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. La defensa de Castillo exige que se declare la nulidad absoluta de esa investigación y anunció que, si esto no se acepta, planteará una tutela de derechos, ya que considera que el gobernante goza de inmunidad absoluta mientras esté en el cargo.